... ...bien pues hoy nos encontramos en esta tarde... ...bueno pues en este restaurante de Puerta de Sevilla... ...buenos colaboradores y amigos de La Voz de Córdoba... ...y de La Voz de las Cofradías... ...y bueno pues con un invitado de excepción... ...que es un cofrade como todos bien sabéis... ...es Cofradías de Buena Muerte... ...de los dolores, de la agonía y de pasión... ...y estamos precisamente en el barrio de Pasión... ...en el Alcaza... ...ante todo buenas tardes José María... ...muy buenas tardes y muchas gracias... ...y lo primero que hay que preguntarte... ...que bueno ya después del veranito... ...al veras tenido un poquito de tiempo de encajar... ...la toma de posesión como lleva estos primeros meses... ...pues mira de verdad que a todos los que me preguntan... ...le digo lo mismo y a ti te voy a hacer igual... ...fantástico porque mira lo principal... ...yo creo que en la vida, en todo... ...es ponerle ilusión y disfrutar de lo que se hace... ...yo me presenté alcalde con muchísima ilusión... ...creo que se me notaba además... ...en campaña electoral... ...y gracias a Dios, gracias a los votantes... ...han tenido la generosidad de hacerme alcalde... ...y la verdad es que en estos que todavía no son... ...ni 100 días y con el grano por medio... ...tengo que decir que el ambiente en la calle... ...que me sigo encontrando es fantástico, fenomenal... ...veo ilusión en muchos cordobeses... ...y yo por mi parte voy a proponerme en estos cuatro años... ...en lo personal, más allá de los retos políticos... ...seguir disfrutando de la alcaldía... ...yo creo que lo más grande que lo que pasa... ...en este caso en Córdoba es el alcalde de su ciudad... ...a uno que le guste la política, que tenga esta vocación... ...yo he tenido la inmensa suerte... ...yo digo, de que sean generosos... ...me hayan votado y me hayan permitido serlo... ...y desde luego, por mi parte, estoy entusiasmado y encantado. Y ante todo, bueno, pues tenía aquí un pequeño vídeo... ...que es un vídeo de campaña... ...no sé si lo recordará, te lo enseño... ...es tu vídeo de campaña dirigiéndote a los cofrades... ...especialmente a mis hermanos de muchas hermandades... ...como son la agonía, como es la muerte... ...como son los dolores, como es pasión... ...que vaya a permitirme que tenga un especial apartado para ellos... ...pero en general a todos vosotros... ...os pido vuestro voto y pido vuestra confianza... ...sabéis que en los últimos años ha habido demasiadas polémicas esteriles... ...y yo quiero huir de todo eso... ...quiero hacer que las cofradías... ...y el sentimiento religioso se viva con absoluta normalidad... ...como siempre se ha ido en Córdoba... ...huyendo de todas estas situaciones... ...que al final no nos vienen bien a nadie... ...soy uno más de los vuestros... ...ni más ni menos... ...y por eso os pido vuestra confianza y vuestra muerte... ...pero además también pensando en Córdoba... ...a la que quiero llevar a más, a un sitio mejor... ...al sitio donde se merece... ...para eso cuento con equipos, con experiencia... ...y sobre todo con un proyecto de ciudad muy pensado... ...así que un saludo a todos vosotros... ...y os pido una vez más vuestra confianza... ...y vuestro voto en el próximo 26 de mayo... ...además una cosa muy curiosa de este vídeo... ...a mí me ha llamado muchísimo la atención... ...es que el hoy alcalde... ...en ese momento candidato... ...se definía... ...como uno de los vuestros... ...y perdón... ...y creo que casi es la primera vez que tan de forma directa... ...se le pidía el voto a los cofrades... ...sí y hay otra cosa que me ha llamado la atención... ...que vea yo... ...pensando en esta entrevista... ...vení dándole vueltas a lo largo de la tarde... ...ya cuando venía en el coche... ...y fíjate que yo creo que una de las cosas que quería destacar... ...como íbamos a hablar de la magna también... ...era la normalidad... ...y me ha hecho gracia porque si te fijas en el vídeo... ...hablo de lo mismo... ...soy bastante previsible por lo que veo... ...y bastante coherente... ...pero es cierto que primero... ...yo soy uno más... ...lo digo ahí... ...soy un cofrade más... ...y quien me conoce lo sabe... ...yo muchos años en buena muerte... ...y luego por caminos del destino... ...por vocaciones... ...por cosas que pasan en la vida... ...que le hacen a uno... ...tener devociones nuevas... ...pues me he ido haciendo hermano... ...de otras cuantas hermandades... ...esta que tiene un especial... ...este barrio vive una especial feo hacia mí... ...aquí... ...me he casado... ...aquí están bautizadas mi niña... ...aquí está enterrado... ...está mi padre... ...además en el columbario de la iglesia... ...en la señora de la paz... ...entonces yo tengo muchas vinculaciones... ...y pues es una de mis cofradías... ...y soy uno más... ...y es la pura realidad... ...ni más ni menos con el que hay... ...pero soy uno más... ...y te vuelvo a insistir... ...y me gusta... ...me he visto lo que me ha gustado... ...porque creo que... ...nos estamos acercando... ...a un gran evento de ciudad... ...y lo estamos haciendo... ...de una absoluta normalidad... ...que la normalidad no es esas cosas... ...que muy poca gente destaca... ...cuando se da... ...pero que se echa mucho de menos... ...cuando se pierde... ...tenemos que acordarnos... ...de cuando no estaba... ...hay una... ...tenemos más adelante... ...tiempo a hablar de la magna... ...pero si quisiera un poco abordar... ...algunas cuestiones que... ...que a los cofrades también les... ...les interesa muchísimo... ...y viene un poco de relación también... ...a lo que decía en el vídeo... ...y a ese clima y actitud que... ...de la que hablan ¿no?... ...una de ellas sabe... ...las problemáticas que tuvieron... ...por ejemplo la hermandad de la O... ...en el tema de los centros cívicos... ...en algún que otro momento de circunstancia... ...en que el movimiento vecinal... ...también pues... ...nos da algún dolor que otro de... ...de cabeza... ...quien quiera dar el dolor de cabeza... ...porque la verdad que... ...parece que tiene poco efecto... ...en el mundo de las cofrades... ...pero... ...desde el ayuntamiento... ...¿cómo a lo mejor podríamos... ...prever el ayuntamiento... ...trabajar en... ...en general... ...un clima más de... ...de consenso y de encuentro? Mira lo primero es... ...no va a fruzar los fuegos... ...entonces yo he sido de la normalidad... ...al final es la tranquilidad... ...y en mi papel como alcalde... ...que soy de todos los cordobeses... ...yo precisamente con... ...con compañeros tuyos... ...hace todo que me voy a decir... ...y acompañando a una hermandad... ...a un poco de ser alcalde... ...me he felicitado... ...que decía... ...que tiene mucho mérito... ...que estés aquí... ...tantas horas con nosotros... ...yo estoy... ...y esto me gusta... ...entonces que a mí me gusta personalmente... ...pero oye... ...que cuando me toca estar con el carnaval... ...también estoy... ...que yo soy alcalde de todo... ...y me decían... ...no claro es que es normal... ...es que... ...como vio el padre de todo... ...no tú tienes que ser alcalde de todo... ...entonces... ...yo lo que quiero trabajar es... ...y ya lo estamos haciendo... ...de hecho voy a dar... ...es que las cosas se hagan... ...con sentido común... ...y conviviendo como se ha hecho siempre... ...que si este clima... ...que ha habido en los últimos cuatro años anteriores... ...de tensiones, enfrentamientos... ...no ha sitio nunca... ...no lo recuerdo nunca... ...que ha habido... ...toda la vida... ...cofradías y hermandades... ...toda la vida... ...un movimiento vecinal... ...toda la vida alcalde... ...y no había esto... ...estámoslo ahí... ...entonces ahora... ...lo primero son los gestos... ...yo he sido especialmente... ...cuidadoso en estos primeros meses... ...de abrir el ayuntamiento a toda la sociedad... ...y de tener también gestos... ...uno de ellos... ...ya que me has preguntado... ...con la O... ...que estuve... ...el día de la... ...la bendición de la... ...no de la imagen... ...de la imagen... ...ya de alcalde... ...que por cierto coincidió con la despedida del sacerdote... ...sí exactamente... ...que hay cambio en la parroquia... ...no vea que yo... ...ve una fiesta que vamos siendo casi un funeral... ...me acuerdo... ...esto es muy bien... ...y luego por ejemplo... ...hay cuestiones... ...que estamos abordando... ...cogiendo todo por los buenos... ...esto que pasó... ...de esas tiranteces... ...lo uso de los centros cívicos... ...yo ya me he sentado con el movimiento ciudadano... ...en la primera reunión que tuve... ...y ya les dije que en el reglamento... ...hay una reforma del reglamento de participación ciudadana... ...que es lo que rige esos espacios... ...esa reforma... ...se quedó sin aprobar... ...y yo ya les dije que la intención es... ...creo que con el sentido común que todos vamos a compartir... ...que en los centros cívicos... ...puede haber... ...actividades de asociaciones... ...independientemente de su origen religioso... ...lo que a nadie le cabría en la cabeza... ...ni sé que nadie me va a pedir... ...es que los centros cívicos... ...se usaran para hacer actos religiosos... ...que si... ...misa en nuestro caso... ...hay muchas parroquias en Córdoba... ...o que otros hicieran cultos... ...de otras religiones que hicieran cultos... ...no, eso no... ...a nadie se le ocurre... ...pero es que tampoco nadie lo va a pedir... ...entonces yo se lo he dicho... ...y también tengo que decir que el movimiento ciudadano... ...cuando se lo hemos hablado así... ...tampoco ha puesto ninguna pega... ...el presidente de los centros cívicos... ...y había una reunión que estábamos mucho... ...y muchos testigos... ...y la verdad es que... ...esos planteamientos son normales... ...es decir... ...por qué no se va a poder hacer un concierto de bandas de música... ...en un centro cívico... ...de música de bandas de... ...por qué no va a poder hacerse una jornada de bandas de cofradía... ...en un centro cívico... ...no hay ningún problema... ...entonces... ...creo que nuestro papel precisamente es ese engranaje... ...de uno a uno y a otro... ...no el que está en medio haciendo de cuñas... ...no tiene ganas... ...hay una batalla que en esa línea... ...fue... ...ha sido un poco complicada y difícil... ...que ciertamente el mundo cofradía siempre controló con la... ...con el apoyo... ...del Partido Popular y del tuyo... ...de manera personal... ...en ese traslado de la cara oficial... ...al entorno de la Mejita Catedral... ...que... ...que bueno... ...ahí está... ...y es patente... ...y es totalmente evidente... ...de que no hay ningún lugar... ...que cuente con el marco... ...en el que nosotros... ...disponemos... ...pero... ...creo que todavía nos queda camino de... ...de bueno pues de... ...de intentar... ...que muchos otros colectivos... ...lo tomen tan bien como suyo... ...como algo bueno y positivo para la ciudad... ...estoy de acuerdo... ...totamente de acuerdo... ...hay que decir la... ...a ver yo en esto... ...creo que debo seguir intentando ayudar... ...y ayudar no es igual que hace conmigo... ...no es siempre dar la razón... ...cuando ves que hay cosas que mejorar... ...sino esos aspectos de mejora... ...también ponernos en la mesa... ...y yo tengo que decir abiertamente... ...que a mí ha habido personas... ...cofrades... ...que gustan la Semana Santa... ...que sí me han tragado alguna vez quejas... ...de... ...tenerlo más difícil... ...porque estar allí... ...entonces tenemos que intentar... ...y lo digo desde un tratamiento absolutamente... ...de lealtad y de mejora... ...el constructivo... ...tenemos que intentar... ...que esa carga oficial la mejoremos... ...sin discutir... ...su sitio... ...sin discutir que va a estar allí... ...todo eso es indiscutible... ...pero sin buscar... ...fórmulas que hagan... ...que todavía haya más personas... ...aún ya lo has dicho... ...más colectivos... ...que lo puedan ver... ...y que les guste... ...y que lo vean como algo suyo... ...yo creo que en eso sí nos queda todo... ...un poquito de trabajo... ...que luego con este alcalde... ...lo habría podido contar... ...además que verdad... ...y sobre todo... ...bueno uno quizás de las cuestiones... ...más peliagudas del entorno... ...de la mesquita catedral... ...el que... ...bueno recientemente... ...esta semana pasada... ...celebrabais una... ...junta de seguridad muy... ...importante... ...de cara a este gran acontecimiento... ...que vamos a celebrar... ...la Magna... ...de Nazareno... ...de todas las diócesis... ...y... ...un otro grande problema siempre ha sido... ...pues el tema de la seguridad... ...el tema de la accesibilidad... ...etc... ...bueno incluso... ...el impacto que pudiera tener... ...sobre el patrimonio... ...sobre el monumento... ...una serie de... ...quejas ¿no?... ...pero sobre todo... ...una de las cosas más preocupantes... ...sempre ha sido el tema de la seguridad... ...y... ...por lo que... ...hemos leído... ...y... ...el resultado de esa... ...de esa reunión... ...sobre seguridad y movilidad... ...es que parece que... ...todo bien atado... ...como dirían ¿no?... ...está todo atado y bien atado... ...mira... ...daremos una ventaja... ...ya son muchos años... ...de experiencia... ...de Policía Nacional... ...de Policía Local... ...de Guardia Civil... ...de la Policía Escrita... ...de los servicios municipales... ...de organización de la carrera oficina... ...de la Semana Santa... ...por eso yo explicaba... ...en la Junta de Seguridad... ...y sobre todo después... ...con lo que tenía comunicación... ...que a fin de cuentas... ...lo que se ha elegido es... ...el mismo itinerario... ...el mismo recorrido... ...porque... ...tenemos una experiencia... ...ya de éxito de muchos años... ...aquí lo que pasa... ...es que concentramos prácticamente... ...básicamente... ...toda una Semana Santa... ...son 31 pasos procesionales... ...en un solo día... ...en una tarde... ...y en una duración... ...de cuatro horas y media... ...cinco horas... ...que es lo que va a durar... ...más o menos aproximadamente... ...el paso por carrera oficial... ...pero ya digo... ...en el fondo si lo pensamos... ...es como un jueves santo... ...o un miércoles santo... ...con una diferencia... ...es así... ...que tenemos que tener en cuenta... ...que es que va a haber... ...a afluencia de visitantes... ...eso es indudable... ...ya ahí... ...yo tengo datos... ...nos hablan ya de más de 200 autobuses... ...algunos pueblos... ...como la Rambla... ...tenemos constancia... ...de que vienen 8 autobuses... ...de que viene otro pueblo... ...de pliego nos decían otro día... ...50 autobuses... ...de que se tiene que hacer... ...va a haber una multitud... ...de personas que se van a acercar... ...y eso va a ser... ...porque el resto sea algo más complicado... ...pero la verdad es que después de la Junta... ...después de la Junta Local de Seguridad... ...que tuvo presencia... ...del Comisario de Policía Nacional... ...del Jefe de Policía Local... ...del Teniente Coronel... ...el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil... ...en Córdoba... ...del Jefe de la Unidad... ...adcrita a la Policía Autonómica... ...yo creo que quiero transmitir... ...un mensaje de absoluta tranquilidad... ...son grandísimos profesionales... ...tienen previstas... ...todas las posibilidades de incidencias... ...que surjan... ...están las medidas puestas... ...para que no surja ninguna emergencia... ...pero esto ya es la cuestión de que cuando llegue... ...el riesgo cero... ...el riesgo cero no existe... ...pero están todos los medios puestos... ...para que efectivamente no ocurra nada... ...y ese mensaje de tranquilidad... ...es que creo que quiero transmitirlo a todos... ...hay una cosa que nos ha llamado la atención... ...el otro día en una declaración... ...que también hacía la señora Rosario Alcalde... ...están todas las áreas... ...activas en ese día... ...y están y están... ...porque al final... ...esto es un esfuerzo de muchos... ...los más visibles lógicamente... ...son la delegada de... ...que lleva la agrupación de cofradía... ...Ariana Guirá... ...el delegado de seguridad... ...que también es el Torrico... ...por motivos obvios... ...que no hay que explicar más... ...pero es que luego... ...Aucorsa va a poner... ...cinco líneas especiales de autobuses ese día... ...y va a alargar los horarios... ...hasta la hora de la mañana... ...infraestructura... ...que lleva David Donado... ...de Ciudadanos... ...está haciendo un esfuerzo... ...en cuanto al montaje de infraestructura... ...tanto en la carrera oficial... ...como en los aparcamientos... ...como también dirige Sadeco... ...es que se va a encargar... ...del limpio de la acera... ...que viene después... ...Turismo se está encargando... ...de hacer que el evento... ...se pueda difundir... ...a través de redes sociales... ...en fin... ...que sea un evento también atractivo... ...turísticamente... ...eh... ...para la ciudad... ...y así cada una de las áreas... ...a las que le toca... ...está trabajando... ...es un esfuerzo de coordinación grande... ...que tengo que destacar... ...especialmente el de Mariana Aguilar... ...porque es quien... ...como delegada responsable de la promoción... ...y dentro de promoción... ...de relaciones institucionales... ...con la agrupación de Cofradía... ...pues quien está coordinando... ...todo ese trabajo... ...pero la verdad que el esfuerzo... ...de todas las delegaciones... ...e incluso este año... ...por primera vez... ...en el CECOP... ...en el Centro de Recesión de Visitantes... ...van a estar presentes también... ...esas delegaciones municipales... ...ya no sólo... ...con el objeto de trasladar la experiencia... ...a otro evento de la ciudad... ...sí... ...y claro efectivamente... ...a otro evento... ...incluso a futuras ediciones de Semana Santa... ...cuando venga otra Semana Santa... ...porque veamos esa experiencia... ...como la verdad que esto es un trabajo... ...de todo el gobierno... ...con respecto a la mano... ...es una cosa que para un alcalde... ...le tiene que llenar de satisfacción... ...como... ...cuando hablamos de turismo... ...una parte... ...toda la parte espiritual y pastoral... ...de esta aceleración de la Magna... ...pero también tiene un... ...otro sentido... ...eh... ...bueno de turismo religioso... ...podríamos decirlo de alguna manera... ...el impacto sobre la ciudad... ...yo creo que para el alcalde... ...si ha leído últimamente... ...en el estudio de la prensa... ...nosotros mismos en la voz hemos publicado... ...como hay hoteles en los que haya quedado... ...solamente la habitación... ...pero es que los precios de los hoteles... ...bárbaros ¿no?... ...bárbaros... ...han disparado en esta... ...para este acontecimiento... ...yo creo que eso es una fuente de riqueza... ...para la ciudad... ...importante... ...que es mucho gasto también... ...por parte del ayuntamiento... ...en infraestructura, en todo... ...pero yo creo que eso repercute... ...y me dejaba atraer incluso antes hasta Emaxa... ...Emaxa colabora... ...que es un fuente... ...bebedero, lo dicen ellos técnicamente... ...bebedero, tanto en el parking... ...como sea decir... ...esto... ...evidentemente al ayuntamiento es un gasto... ...pero nosotros... ...no estamos... ...para ser unos míseros... ...que ahorremos el dinero de todos... ...sino que... ...esto es un evento... ...primero, tiene una dimensión religiosa... ...que yo siempre lo he defendido... ...en que desde las administraciones públicas... ...porque además si corre lo que la constitución... ...porque yo lo creo... ...desde las administraciones públicas... ...tenemos que propiciar... ...que las personas... ...puedan expresar su fe religiosa... ...con absoluta libertad... ...entonces por sí mismos... ...solo... ...que no tuviera ninguna repercusión económica... ...tendríamos que estar ahí ayudando... ...porque esta es la principal fe... ...de los ciudadanos coloreses... ...y tenemos que estar ahí... ...igual que estamos ahí... ...con otras cuestiones... ...que tienen menos relevancia... ...y el ayuntamiento también ayuda y apoya... ...pero es que además... ...ciertamente... ...este es un evento... ...estamos hablando de 200.000 visitantes... ...todos no se van a quedar a dormir... ...porque no hay sitio... ...para que durban a estar viviendo mil personas... ...pero... ...va a haber muchos que van a pernoctar... ...va a haber otros muchos que van a venir... ...y van a hacer un gasto... ...y la ciudad entera... ...primero se va a ver beneficiada... ...toda la ciudad... ...especialmente... ...no olvidemos de comercio y hostelería... ...incluso transporte... ...que van a ser sectores... ...que se van a ver muy beneficiados... ...y luego... ...además de eso... ...es que nos da una proyección... ...estoy convencido de que... ...y también vamos a trabajar en ello... ...de que esta exposición... ...no solo el día 14... ...sino toda la exposición... ...tenemos que trabajar... ...porque sea una noticia de ámbito... ...cuanto menos nacional... ...y que la ciudad... ...Córdoba... ...la veamos con orgullo... ...en noticias nacionales... ...en noticias de otras ciudades... ...viendo lo bien que lo hemos hecho... ...el pedazo de... ...la hermandad y corredía que tenemos... ...cómo está la mezquita catedral... ...con esa hermandad y cofradeando... ...con su nacareno... ...y eso... ...es muy bueno para Córdoba... ...y evidentemente yo estoy encantado... ...ojalá hubiera eventos como este... ...todos los años... ...bien pues además ya... ...siendo un poquito más intimista... ...cuál es... ...qué experiencia tiene un cofrade... ...ante este... ...más no acontecimiento... ...el alcalde como cofrade... ...bueno yo es que claro... ...sabes que pasa José Juan... ...que a mí me va a tocar estar... ...en este acontecimiento... ...me va a tocar estar más como alcalde... ...que como cofrade... ...desgraciadamente... ...pero... ...hombre a mí en el ámbito... ...yo... ...mira yo recuerdo... ...no sé si participa... ...de una vez la bata... ...pero precisamente... ...tú que además entres de tu labor... ...en la parroquia de la Tenida... ...mi madre ha sido siempre... ...muy devota, muy devota, muy devota... ...pero tremendamente devota... ...yo creo que te lo he comentado alguna vez... ...no estoy seguro... ...igual no... ...de Nazareno de allí... ...de la mujer Verónica... ...es muy devoto... ...entonces a mí me trae ese recuerdo... ...yo cuando hablo de Nazareno... ...cuando me trae el recuerdo de mi madre... ...desde siendo yo un niño... ...con don Antonio Gómez Aira... ...con ser párroco de la Tenida... ...que es el que me bautizó... ...yendo a rezar... ...ante la imagen de ese Nazareno... ...y esa es la vivencia... ...que estoy seguro que además... ...me voy a recordar ese mismo año... ...y antes apuntaba... ...porque yo creo que todos los cofrades... ...se quedan parados un poco... ...en el tema de la... ...de la procesión... ...del día previo de algunas vías cruces... ...de la procesión... ...y no de la exposición... ...y no de la exposición... ...incluso del traslado, de la vuelta... ...porque también... ...algunos van a ir dándose gloria... ...pero como dicen en el mundo cofrade... ...dándose un homenaje... ...pero... ...la exposición... ...bueno de 42 pasos... ...dentro de la catedral... ...eso va a ser un... ...claro yo... ...eso por eso lo he dicho antes... ...que tenemos que destacar también... ...como va a estar... ...durante eso ya la exposición... ...la Portuglurio de Inmista del Mundo... ...que es el nombre exacto... ...de la exposición... ...que le llamamos la Magna... ...dentro de la catedral... ...que va a ser impresionante... ...y luego está... ...es cierto que... ...es cierto ahora que lo dices... ...que también en la Junta de Seguridad... ...hemos tratado el día 22... ...que es el día de... ...de vuelta al regreso... ...porque también estamos esperando... ...no sé de la magnitud del día 14... ...pero también esperamos una... ...confrugencia de visitantes... ...que también es más importante... ...y creo que muchas personas... ...lo que van a hacer... ...algunas de ellas... ...es preveyendo que el día 14... ...este todo masificado... ...algunos creo que se van a reservar... ...para el día de hoy... ...bueno hombre... ...casi seguro que seguro... ...nos están llegando ya... ...de todo el planeta... ...hay una iniciativa muy interesante... ...que también creo que podemos... ...casi ya... ...que está ahí por parte del Ayuntamiento... ...es decir pues... ...desde el área que... ...que ya Bernardo Jordano... ...de ese interés de la inclusión... ...en este... ...en este tema de la banda... ...de que todos los colectivos... ...de cualquier persona... ...con algún tipo de... ...discapacidad y demás... ...en que va a haber visitas... ...organizadas... ...es decir que yo creo que va a tener... ...esa especial sensibilidad... ...por parte del Ayuntamiento... ...en promover esta actividad. ...no soy muy cabezón... ...de ser uno de mis defectos... ...o de mis virtudes... ...pero ahí está... ...es un dato objetivo... ...y me he propuesto... ...que Córdoba tiene que ser... ...una ciudad inclusiva... ...es más en el futuro plan estratégico... ...que vamos a desarrollar... ...una de las dos notas... ...que tiene que tener esta ciudad... ...aparte de ser sostenible... ...en todos los aspectos... ...eso no es solo medioambiental... ...en menos económico, social... ...pero tiene que ser inclusiva... ...como no tiene sentido... ...no sé Juan... ...que en este evento... ...o en general en la ciudad... ...todos podamos disfrutar de algo... ...o a todos nos vayamos mejor económicamente... ...o todos mejoremos... ...y hay unos cuantos... ...que además... ...sin tener ello... ...ninguna responsabilidad... ...de la situación que le ha venido a lo alto... ...se queden atrás... ...entonces... ...tenemos que... ...meternos todos en la cabeza... ...que todo lo que hagamos... ...en la medida de lo posible... ...que siempre los aspectos de una gas... ...se inclusivo... ...¿qué queremos hacer en esta magna? ...hombre... ...nuestro granito de arena es... ...que haya plazas reservadas especiales... ...para personas con dificultad de movilidad... ...en todos los sitios con estas reservadas... ...aparcamiento... ...que los apeaderos tengan también su sitio de transporte público... ...para que puedan estar cómodos... ...que haya aseos adaptados... ...para que cuando estén en toda esa zona... ...pues no tengan ningún problema... ...en poder hacer sus necesidades... ...y que efectivamente... ...además creo que ahí... ...ha habido un papel importante también de la Iglesia... ...de la Fundación ONCE... ...y creo que también está colaborando... ...que haya visitas... ...en las que ellos puedan disfrutar también... ...ya de la exposición... ...incluso a mí me hace mucha ilusión... ...yo sé que con los ONCE se está trabajando... ...en una de ellas... ...y me hace mucha ilusión... ...que ellos también puedan disfrutar de esa exposición... ...pues lo disfrutan a su manera... ...que es distinta de las personas... ...que no tenemos... ...para nuestra suerte o culpa de gracias... ...esas dificultades de visión... ...pero que también van a disfrutar de esa exposición... ...entra vez... ...yo mientras que esté y pueda... ...voy a intentar que todo lo que hagamos... ...tenga esa nota de inclusión... ...bueno pues para terminar... ...una palabra por parte del Alcarde... ...a todos aquellos que nos visitan... ...y bueno y también a los cordobeses... ...de cara a este acontecimiento... ...yo creo que todo el mundo lo que deseo es que lo disfruten... ...que disfruten de la vertiente religiosa... ...quien viene a disfrutar de su vertiente religiosa... ...quien quiera recrearse solamente en la vertiente artística... ...pues también es bienvenido... ...y pueda recrearse en la vertiente artística... ...que lo hagan con absoluta tranquilidad... ...que disfruten también del resto de la ciudad... ...esta ciudad es maravillosa... ...y puedan disfrutarla con esta magnífica excusa... ...de la exposición magna... ...y luego que estén tranquilos... ...que sepan que su ayuntamiento... ...y también a su delegación del gobierno... ...que todos los fuertes para seguridad del Estado... ...estamos trabajando para que desarrolle con absoluta normalidad... ...que ya digo que es algo que hay que destacar... ...cuando se tiene... ...y esas son mis palabras... ...que se disfruten, que se recreen... ...y que lo hagan, que los demás... ...lo que vamos a hacer es estar trabajando... ...para que ellos puedan disfrutarla. Bueno pues muchísimas gracias... ...José María, alcalde... ...y bueno queda... ...queda pendiente... ...que cuando ya esté algo más tranquilo... ...se vayan pasando los meses... ...abordaremos otros temas... ...en la voz de las cofradías... ...porque son cuestiones que preocupan a mucha de nuestra gente... ...encantado, es un placer para mí... ...y muchas gracias por lo que ya... ...yo te lo digo en nombre de muchos cofrades... ...estás poniendo en marcha... ...en el ámbito de apoyar... ...y dinamizar el mundo de cofrades... ...muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.